Música Abajo los brazos, muy atrote, lento y asentado, mar Recomiendo a la anestesia, asentado, ya para ti ¡Lleva el chiquero! ¡Lleva el chiquero! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Que tiembre la guerra! ¡Tiembre la tierra! ¡Cristo de guerra! ¡Cristo de guerra! ¡Pasa ingeniero! ¡Pasa ingeniero! ¡Con su trayecta! ¡Con su trayecta! ¡Ariendo el paso! ¡Ariendo el paso! ¡Sobre la tierra! ¡Campo minado! ¡Inglés se revienta! ¡Inglés se revienta! ¡Tiembre el suelo! ¡Lleva el suelo! ¡Lleva el chiquero! ¡Lleva a los cielos! Ya que vienen, ya que vienen, los soldados, los soldados, los salvadores, los que fuman, dinamita, y se atar, los borsegón, los cordones, resonantes, y miedo a la izquierda, un, dos, tres, el día en que yo me muera, quiero jugar en mi cascón, quiero llevar en mi cascón, una bandera toda negra, y que diga zapadón, y que diga zapadón, y que diga zapadón, miedo de Chiquiudón, compañía del ingeniero, zapadón el señor, zapadón el menor, zapadón el menor, zapadón el musulgón el spieltó, vamoá barcelo, vamoá barcelo, vamoá barcelo, vamoá barcelo, vamo vos los casts, vamoá barcelo, ¡Quién era el chiquelón! ¡Que el padre le decía! ¡Que el padre le decía! ¡No es profesión! ¡No es profesión! ¡Era su militar! ¡Era su zapador! ¡Era su militar! ¡Era su zapador! ¡Ahora yo lamento! ¡Estoy hecho de cemento! ¡Gracias!